Sé que todos están emocionados por probar la nueva estructura del juego. ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Nunca he estado tan preparado para algo en mi vida! Pero aún tenemos que terminar el día escolar, así que esperemos a que suene la campana. ¡Los frenos! ¡Vayan! ¡Debo jugar! ¡Jugar! ¡Barros! ¡Hasta pronto! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Uh! ¿Por qué tarda tanto? Esto no es divertido. ¡Es súper divertido! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Necesitas ayuda, DJ? ¡No! ¡Estoy bien! Lo siento mucho, DJ. No sabía que la entrada era demasiado estrecha para un triciclo. Está bien. Yo te prometo que lo arreglaré tan pronto como pueda. ¡No! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Ah! Olvidé que tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayudar a mis padres en su trabajo! Es decir, no tengo que, pero eso haré... ¡Ah! ¡Pobre DJ! A veces no es fácil tener tres ruedas. ¡Arreglaré la estructura del juego, pero puede que tarde unos días! ¡Ay! No podemos jugar aquí sin DJ. ¿Y si lo arreglamos nosotros? ¡Ahora mismo! ¡Sí! Podría ser una sorpresa para DJ. Supongo que podrían arreglarlo por ahora, hasta que consiga que los Rombler vengan a hacerlo. ¿Qué piensan? ¡Nada de pensar! ¡Nosotros lo haremos! ¡Ja ja! ¡Es mejor que pensar! Vamos, amigos. Sé dónde podemos conseguir cosas de construcción. Bien, primero tenemos que derribar la vieja pared. ¡Es divertido! ¡Me encanta derribar la pared! No olvides construir la nueva pared. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Está bien! Pero en el derribe está la diversión, ¿verdad, DJ? ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oh! ¡Hola, DJ! Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Sí, estoy bien. Ustedes pueden seguir jugando. No se preocupen por mí. Distrae a DJ para que pueda hablar con sus papás. ¡Déjaselo a Lou! Señor y señora Rombler, nos preguntábamos si tienen ladrillos que no necesiten y un poco de herramientas. ¡Oh! 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 ¡Oh Todo lo que cualquiera podría necesitar. Podríamos construir una casa con esto. Bueno, si lo hacen, avísame cuando necesite ser derribado. ¡Fuera abajo! ¿Y bien? ¡Vamos a trabajar! DJ, ¿puedes ayudarnos con esto? Ricky, tenemos un tambaleo. ¿Un qué? Un tambaleo en las ruedas. Nos preocupa cuando las ruedas se tambalean. ¿Qué tan malo es? Bueno, ya no se tambalea. ¡Súbanlo! Chicos, ¿qué están haciendo con todo eso? Solo... Lo llevamos a la escuela. Para la maestra Bytly. Sin ninguna razón. No tienes por qué sospechar de nada. Bueno, nunca lo lograrán. Mejor les ayudo. ¡Wow! ¡Gracias, DJ! Aquí estamos. ¿Necesitará algo más la maestra? ¿La maestra Bykly? Esto es para... ¡Oh! Quiero decir... No, esto es todo lo que la maestra Bykly necesita para su proyecto. ¿Acaso están haciendo algo? ¿Sin mí? Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso? Tengo que volver al trabajo. Hicimos que se sienta peor. Tal vez será mejor que nos demos prisa y lo hagamos sentir mejor. ¡A construir! ¡Vamos! ¿Cómo? Ah, yo... No lo sé. Supongo que lo tendremos que resolver. Tenemos que agrandar todo. Perfecto para un triciclo. ¡Los de la maestra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé! ¡Me lo imaginaba más lindo! ¡D.J. se va a sorprender! ¿Sorprender por qué? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Pero qué hicieron? No queríamos jugar en la estructura sin ti. La modificamos para triciclos. ¡Yo me caí al suelo dos veces! ¡Ahora ya es ancho para tres ruedas! Solo debes tomártelo con calma. Definitivamente es más ancha. ¡Pasa para un túnel! ¿Puedo ir a la rampa otra vez? Deberías probar los túneles. Son la parte divertida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alto! ¡Espera un momento! ¡Un tornillo suelto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto es ultra nada divertido! Una parte del poste está suelta. ¡Debemos ajustarlo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Todo está bien, Scootio! ¡A toda velocidad! ¡La seguridad primero! ¿Puedes bajar, Scootio? ¡Gracias, DJ! ¡No sabía cómo hacerle para poder bajar de ahí! ¡Sí! ¡DJ, eres increíble! Solo hago lo que hace un triciclo de construcción. Bueno, los triciclos son increíbles. ¿Crees que podrías seguir haciendo lo que hace un triciclo? Son de mucha ayuda. Por suerte traje mis herramientas. Siempre traes tus herramientas. Amigos motociclistas, incluyendo a DJ. ¡Vamos a construir! Y siento no haberme dado cuenta de que no cabían los triciclos. Los amigos de DJ querían arreglarlo. Pero pensé que ustedes podrían... ¡Oh, vaya! ¡No, eres tú! ¡No, no puedes atraparme! ¡No, no, no! ¡A ver, tú no eres tú! ¡A ver, tú! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡A mí me parece que está bien! ¡Sí! ¡Un muy buen trabajo! ¡Yupi! 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 ¡Baroom! Oigan, amigos, hay que ver la película de Steel Osom. ¿Sí? ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de zoom! ¡Arriba! No hacia abajo. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oye! No te programé para hacer grosera. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Scootbox! ¡Traigan la cámara para repararla! ¡Cámara de zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? Espera aquí. ¡Ahora vuelvo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Fantástico! Oigan, amigos. Algo le pasa a la cámara de zoom. ¡No está funcionando! ¡Scootbox! Tienes que ver la película. ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! Primer contacto con una nave alienígena. Parece un trabajo para... ¡Sí, lo son! ¡Oh! ¡No puedo ver! Es hora de hablar con Nanias. En el idioma universante. Oso. ¿Creen que sea una historia real? Sí. Excepto por todo lo que inventaron. ¡No! No. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Están aquí? ¿En serio están aquí? ¡Los vi! ¡Latillo volador! ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! ¿En serio están aquí? ¿Están aquí? ¡Se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! ¡Atención, pueblo! ¡Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora! ¡Wow! ¿Aliens? La nave es redonda como un aro de neumático y es brillante como un aro de neumático con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo a toda velocidad! Nadie me va a creer. ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Aliens! ¡Regresen! ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! ¡Oh! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Oficial! ¡Ah! ¡Di un búnker volador! ¡Vas el bando! ¡Necesito una fotografía! ¡Vueltas de contacto! ¡Ah! ¡Ahora, Maxwell! ¡Cálmate y habla más lento! ¡Inténtalo así! ¡Más lento! ¡No! ¡Tienen que creerme! ¡Aquí! ¡Por fin está sucediendo el momento para el que entrené toda mi vida! ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Oh! 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 ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse ¡Alienso! ¡No! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Oh! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Primero debemos hacer contacto! ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... ¡Una bujía! ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros ¡Como los aliens en la película! ¡Yo hablo, alien! ¡Atención, aliens! ¡Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar! ¡Oh! ¡Debo tomarles una foto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuelta inú ilegal! ¡Esa es otra infracción! ¿Qué? ¡No tienen reglas en su planeta! ¡Oh! ¡Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz! ¡Scutio! ¿La cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está justo aquí! ¡Ay! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre Miquito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? Creo que sé cómo arreglar esto. ¡Toma lo que necesites! ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de zoom! ¡Voo! Nunca lo atraparemos desde aquí. Tenemos que ir más alto. ¡El techo de la cochera! ¡Esperenme allá arriba! Tengo que lidiar con la cámara. Lo tengo. ¡A toda velocidad! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! Con eso es suficiente. DJ, justo aquí. ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? Es una luz roja. Hay que respetar la ley, Maxwell. Pequeño Bob, ve a la derecha. Ahora, a la izquierda. ¡Sí! ¡Está funcionando! Ahora, Pequeño Bob, a la derecha. ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, Pequeño Bob! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, Pequeño Bob! ¡Zoomtástico! ¡Amigos, lo logramos! ¡Bien hecho, jóvenes motocicletas! Ahora, vamos por estos aliens mientras hago esta infracción. ¡Foto! ¡Alien, foto! Espera un segundo. ¡Tienes que ver esto! ¡El dron de Scooby! ¡No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos! Pero escúcheme bien, si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡Ahora! ¡No! ¡No otra vez! ¡Abajo! 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 ¡Ahí hay uno! ¡A alguien se espere! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Brum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bum! Hola, niños. Tengo muchas cosas que reciclar para ustedes. Es lo que necesitamos. Gracias, Maestra Bike-Lean. ¡Gracias! Hay que llevar esto a Maxwell, amigos motociclistas. Tenemos suficiente chatarra. Ya recolectamos toda. Estoy seguro que es suficiente reciclado. ¿Qué planean hacer con esto, niños? ¡Una rampa! ¡Una rampa! Esta rampa va a ser la mejor rampa del pueblo. Y vamos a construirla con metal reciclado. ¡Rampa! ¡Una rampa! Creo que no ha dicho otra palabra en todo el día. Está un poco emocionado. Con todas las cargas que han traído, yo creo que si llenan este bote hasta arriba una vez más, van a tener suficiente metal. Tal vez yo tenga algo de metal por aquí. ¿Qué les parece esto? Estas solían ser las cubiertas para fiesta de mis llantas, pero ya nadie las usa. ¡Ay, qué días aquellos! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Maxwell! ¿Intentan levantarlas? ¡Miren esto! ¡Guau! ¿Es... magia? Solo si los imanes son magia. Vamos, piénsenlo. Creo que puede ser. No es magia, es ciencia. Los imanes pueden levantar o jalar cualquier metal. ¡Rampa! ¡Oh, qué buena idea, Lu! ¿Podemos usar tu imán para recolectar más metal para nuestra rampa? Podríamos llenar el bote más rápido. ¿Prometen cuidarlo como si fuera suyo? Palabra de motocicletas. Bueno, no voy a usarlo en este momento. Así que pueden llevárselo. ¡Gracias, Maxwell! ¡Sum y fuera! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Sí! Antes no estaba segura de utilizar un imán tan, tan, tan grande. Pero en serio creo que sí quería. ¿Puedo intentarlo? ¡Oh, sí! Hmm. Cuidado, Muffler Kronk. Ricky Zoom tiene el poder. ¡Oh, Lu! ¿Tu vara transversal es de metal? Supongo que sí. ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡La ranta va a ser divertida! ¡Pero esto es diversión magnética! No solo es diversión, Lu, es ciencia. Necesitamos probar todos los controles. Ahora, ¿qué hace este? Lo siento, Lu. ¡Haz que la ciencia falla más rápido! ¡Quiero intentarlo! ¡Yo también quiero presionar los botones! ¡Pero no puedo alcanzar los botones! ¡Voy a apretar este! ¡Este! 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 ¡Veamos qué pasa con este otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Es un ruido bueno? ¿O un ruido malo? ¡Ay, es la ciencia que hace ruidos raros! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió eso? ¿Esos vinieron de por allá? ¡El imán debió haber cambiado su poder de atracción a súper fuerte! Parece que presioné este botón. ¡Está atorado! ¡Pero no regresa a su lugar! ¡Déjame intentarlo! ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Esto no se apaga! ¡No puedo detenerlo! ¡Oh! ¡El imán se volvió loco! ¡Vamos a buscar una forma de apagarlo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Lánzalo a un volcán! ¡Eh! Puede que funcione. Tal vez deberíamos regresar con Maxwell rápido. Solo trato de no apuntar a algo que sea de metal mientras llegamos. ¡Oh! 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 ¡No puedo controlar el imán! ¡Sí! ¡Te tengo, DJ! ¡ ¡Déjaselo, Ali! ¡Y escupio. ¡Algo tercera! ¡Oh! 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 ¿Cómo vamos a llegar con Maxwell? ¡Hay metal por todos lados! ¡Vamos! Más vale que arregle ese tornillo suelto. Solo necesito mi llave inglesa. ¡Oye! ¡Oye, regresa! ¡Esa es mi llave inglesa! ¡Las herramientas no huyen de sus dueños! ¡Vamos! ¡No tan rápido, jóvenes! ¡Lo siento! ¡No podemos detenernos! ¿Quién se llevó mi silbato? ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ya entiendo! ¡Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma! Bueno, quienquiera que seas motocicleta invisible, ¡Ese silbato es propiedad de la policía! ¡No puedes quedártelo! ¡Uy! ¡Oye! ¡Un paseo en buzón! ¡Tut es la mejor! ¡No te preocupes, Tut! ¡Yo te salvaré! ¡Sólo quédate quieta! ¡No te estás quedando quieta! ¡Regresa, llave inglesa! Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda. Quien quiera que seas, no creas que no voy a infraccionarte. ¡Oh, no! Ricky, me estoy maneando. Debemos detener esto y salvar a Toot. ¡Mira! El imán de Maxwell y el ramo al que funcionan con baterías. Creo que es de aquí arriba. Si le quitamos la batería, todo se detendrá. Trata de frenar, DJ. ¡Los motocicletas son mejores que uno! Encontré la batería, pero está atornillada. Tengo una idea. Ricky, al rescate. Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! ¡Baroom! Todo listo. ¡Eso es! Pero estamos siendo arrastrados hacia el bote de metal de Maxwell. Tengo la batería. ¡Oh, ¡ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! La próxima vez voy a buscar un refrigerador. Te extrañé. Mi silbato. Elegiste al oficial equivocado para hacerle una broma. ¿Qué? ¿Todo está bien, amigos? Tapones agujereados. ¿Qué pasó? Lo siento, Maxwell. Creo que fuimos arrastrados por tu grande imán. Oh, es difícil resistirse, ¿o no? Algunas veces lo uso para mover el contenedor de basura cuando nadie mira. No le digan a nadie. Debemos ser más cuidadosos. ¿Nos puedes dar otra oportunidad? Para poder terminar nuestra... ¡Rampa! Así se hace, amigos motociclistas. Bien, ¿listos para detenerse? ¿Quieres encenderlo, Ricky? ¡Guau! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Brum! ¡Guau! ¡Guau! ¡Asombroso! Ningún tornado puede derrotarme. Steel awesome. ¡Un tornado y un volcán al mismo tiempo! ¡Es hora de sacar el Mega Astro Cohete Planeador Manual! ¡Steel Awesome está listo para el despegue! ¡Steel Awesome siempre está listo! ¡Imagínate si ese fuera yo! ¡Reggie! ¡Es una emergencia! ¿Una emergencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Un tornado o un volcán? ¿Los dos? ¿Esta es la emergencia? Debo terminar esta cometa para mi proyecto escolar. Esto es como una emergencia. Ah, está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué se supone que una cometa debe hacer? ¿Volar? ¡Correcto! Esta no hace eso. Además quería que fuera rosa. Rosa es mi color favorito. Nada es como el rosa para Toot. ¡Toot! Creo que puedo ayudar. ¿En serio? ¡Gracias, Ricky! Eres el mejor hermano motociclista de todos. ¡Nunca te desaceleres! ¡Nunca te detengas! Está terminada. ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Lista! 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 ¡Uy! ¡A mi maestra le va a encantar! Bueno, aquí es... ¡Está! ¡Lista! ¿Mi cometa está detrás de eso? ¡Esta es tu cometa! Solo la mejoré un poco. Como tú querías. ¿Esto es lo que quería? ¡Detente! ¡No estás autorizada para acercarte! Pero eres mi cometa. ¿Por qué mi cometa es mala conmigo? Siempre dice eso. Tranquila. Tienes que intentar volarla. Solo practica. Ven. Mira cómo lo hago. ¡Hostiloso! ¡A volar! ¿Ves? ¡Tendrás la mejor cometa de tu clase! ¿En serio? Bueno, tal vez si fuera Rosa. ¡Wow! ¿De quién es esa cometa? ¡Es de Toot! ¡Es Zumbi! ¡Buen trabajo, Toot! ¡Buen trabajo, Toot! ¡Gracias! Ricky me ayudó un poco. ¿Le vas a poner un spoiler como el de Steel Awesome Thing? ¡Tudo unas luces y un escáner que puedes agregarle! ¡Uy, débit! ¡Fuego en las alas! ¡Se lo ha pintado! No fuego, de verdad. ¿Cierto? No lo sé. Creo que ya está muy bien así. Vamos, Toot. ¿No quieres que sea aún mejor? ¡Andando! ¿Puedes ser Rosa? ¿Ricky? ¡Hola! ¡Oiga, ¿qué hacen? ¡Yo quiero ver! ¡Por favor! ¡Pasa esa idea! ¡Va a ser fantástico! ¿A mí mismo? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Encontré pintura rosa! Tú, vas a quedar impresionada cuando veas tu cometa. ¡Ya lo estoy! Hay algunos neumáticos de repuesto aquí. ¿Por qué una cometa necesita neumáticos? Toot, te va a encantar esto. Oye, Toot, ¿qué te parece esta idea? Un control de lanzamiento. ¡Justo como Steel Awesome! De esa forma, nadie despegará tu cometa por ti. Bueno, ¿esa sería Rosa? ¡Le gusta! ¡Hay que construirlo! ¡Listo! ¿Cómo quedó? ¡Listo para el comienzo! ¡Voy a escoger una película de Steel Awesome! ¡Sólo que sí está pasando! ¡Prepárense para sorprenderse! ¿Qué te parece, Toot? La maestra va a quedar impresionada. ¡Venente! No estás autorizado para acercarte. ¿Dónde está la cuerda? ¡Oh, sí! ¡Es la mejor parte! ¡Ya no necesitas una cuerda! ¡Puedes volar con él! ¡Justo como Steel! Pero no quiero volar. Se supone que la cometa debe volar, no yo. Es así de sencillo. Mira, te mostraré. ¡Steel Awesome! ¡Listo para el lanzamiento! ¡Steel Awesome está listo para volar! ¡Woohoo! ¡Él dijo lo que Steel dice! Toot, asegúrate de ver esto para que lo hagas en la escuela. ¡Steel Awesome, a volar! ¡Steel Awesome, a volar! ¡Rum! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sigue a Steel! ¡Rum! ¡Wow! ¡He hecho cosas impresionantes! ¡Pero esto es demasiado! ¿Acaso es Steel Awesome? ¡Steel Awesome! ¿Qué hay de mi proyecto? ¡No te preocupes! ¡Regresaré pronto! ¡Rum! Creo que debería regresarle su proyecto a Toot. ¡En un minuto más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos! ¿Qué haría Steel en este momento? ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! Él ayudaría. ¡Eso es lo que haría! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Hay un bache y no puedo atravesarlo! ¡Es la peor cosa que puede pasarle a cualquiera! ¡Es Steel Awesome! ¡Gancho al rescate! ¡Esa es tu cosa antigravedad! ¡Lo es! ¡Steel Awesome está levantando con su cosa antigravedad! ¡Woohoo! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡Eso fue todo! ¡Gracias, Steel Awesome! ¡Fui al lado contrario, ¿o no? ¡Steel Awesome vigilando! Siempre que haya alguien en problemas, él estará ahí para ayudar. ¿Dónde estás, Ricky? ¡Vamos! ¡Z gazú, Jack! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Eso es lo que se hace! ¡Woohoo! ¿Ah? 43 44 puede haber sido un payaso de circo pero no tenía que ser oficial de policía qué es eso es imposible aquí el oficial banque reportando un código un código no hay código para esto es estilo son cuando la ley necesita ayuda solo observen astil motor en problemas o no debo regresar ahora como aterrizaste nunca muestran como aterriza eso es trampa ricky cuidado ay no cuidado árboles estás bien ricky tú viste eso no es perfecta va a ser la mejor cometa de tu clase supongo no te preocupes no está demasiado rota podemos arreglarla no amigos no se preocupen qué pasa ya no quieres la cometa nunca quise esa cometa quería mi cometa pero esta es mejor ni siquiera es una cometa no escucharon nada de lo que dije ni siquiera mi color favorito nada como el rosa para tut oigan amigos tenemos una cometa que arreglar y si ya sabemos no esa cometa no la cometa de tu dijiste que querías que fuera rosa que más y tiene una cola y vuela muy bien la diseñe yo misma pero mi hermano mayor y sus amigos me ayudaron a construirla ahora les mostraré cómo funciona retrocedan por favor y 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 Mosa, yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Sí! ¡Oh, por favor, por favor, por favor, que sea extraterrestre! No, es mi cápsula del tiempo. Eso es aún mejor. ¡Es del futuro! No, una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas y luego... La entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. Ya había escuchado de eso. Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, sí. ¡Oye! ¡Te ves igual que en la foto! Bueno, te lo... Excepto que más, joven. ¡Agratesco! ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta... ¡Herramienta! ¡Ah! No funcionó. ¡Ah! Y hay un viejo silbato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. Oye, se me acaba de ocurrir una gran idea. También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. Oye, yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Agr controversia! ¡Mi pelota! ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? Espera, quiero grabar esto Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas ¡Lo gané haciendo esto! Está bien, el siguiente Voy a poner mi llave inglesa Porque me encantan las herramientas ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma La obtuve cuando era pequeño Pero ahora soy muy viejo para eso Soy prácticamente una motocicleta de rescate Voy a poner este video adentro para poder verlo cuando crezcamos Es todo, todo está adentro Entonces, ¿dónde la enterramos? Mis padres construyeron un estacionamiento Podemos enterrarla y... ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Estacionamiento! ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla ¡Todo el mundo se fue! ¡Supongo que se lo dejaron a Loop! No voy a extrañar esa pelota para nada No, ni siquiera un poco Tuvimos muy buenos momentos ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión Pondré mi vieja bocina en lugar de ella ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado ¿Hiciste qué? ¿Qué? Estoy completamente segura de que la enterré aquí Recuerdo esas rocas ¡Espera! ¡No! Recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Loop! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca! ¡Justo debajo de una gran nube! ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Yo no la vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento Siempre es buen día para grabar algo ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo El trabajo no espera para las motocicletas Es lo que siempre he dicho ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! 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 ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Busquen! ¡Es una roca, un pedazo de madera y una nube! ¡No, no! ¡Esperen! ¡La nube se movió! ¡Detente! ¡Pero aquí hay otra roca y otro pedazo de madera! ¿Ven algo? ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Ahora qué lo pienso? ¡Tal vez había demasiados pedazos de madera! ¡Mi pelota! ¡Necesito a botadora! ¡No puedo renunciar a botadora, por favor! ¡Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta! ¡Ustedes son los mejores! ¡Faroom! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¡Aquí es donde la enterré! ¡Puse este signo ahí para que no lo olvidara! ¡Pero luego lo olvidé! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a botadora! ¡Ups! ¡Bueno! ¡No es gran cosa! ¡No! ¡La captura del tiempo! ¡Votadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! ¡Debimos haber perforado una pipa de agua! ¡Ay! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¡Pero, ¿con qué? ¡Votadora! ¡Perdóname por esto! ¡Gracias, Ricky! ¡Zoom! 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 ¿Estás bien, Ricky? Es lo que botadora hubiera querido. Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez. ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! ¡Junto a esa área de césped! ¡Y junto a estas rocas! ¡Debajo de la nube que parece una banana! ¡Loop! Hasta pronto, señor Lancelot. Te extrañaré. Tuvimos muy buenos recuerdos. ¿Saben? Ya que estamos tapando agujeros, tal vez tengamos que llenar un par más. ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo aplanando el lote otra vez. ¡Háganse a un lado! Oye, Ricky. Tengo una excelente sorpresa para ti. ¿Sorpresa? ¿Pudimos tapar el agujero de la tubería con algo más? ¿Ah? ¡Votadora! ¡Gracias! 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 ¿Querías verme disfrazado? ¡Es una sorpresa! ¡Sal ya, Ricky! ¡Sabemos que tu disfraz es el del Grand Steel! ¡Como todos los años! ¡Este año no! ¡Este año seré... ¡El grandioso Grand Steel! ¡Te ves exactamente igual que el Grand Steel! Bueno, creo que te ves adorable. ¡Ay! Quiero decir, impresionante. ¡Llego tarde! ¡Tengo que irme! ¿Dónde está tu disfraz? ¡Buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia! ¿Qué es? ¡Es un disfraz sorpresa! Si te dijera, estaría rompiendo la única regla de las sorpresas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Me encanta el Día de Brujas! Espero que Loop llegue pronto. Voy a comerme toda la agua de mascar primero. ¡Luego todo el chocolate! ¡Luego todo el regaliz! ¡Luego todo el regaliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Motocycleta! ¡Fantasma! ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a tu bolsa de caramelos? ¡La tengo aquí! ¡La motocicleta fantasma! ¡Debió haberla robado! ¡Claro que no! ¡Los fantasmas no existen! ¡Claro que sí! ¡Lo sé porque vi uno! ¿Qué aspecto tenía? ¡Era como... y tenía todo esto y... ¡ay! ¡Era todo! ¡Wow, wow, wow! ¡Y estoy bastante seguro de que era! ¡Eso sí suena como una motocicleta fantasma! ¿Recuerdan que el Gran Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! ¡Sostengan bien sus manubrios y miren esto! ¡El Gran Steel encontró una motocicleta fantasma en el Gran Steel encontró una motocicleta fantasma! ¡Me gusta ese título! ¡La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas para robar todas las cosas para sí mismo! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Teníamos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sumí fuera! ¡Wow! ¡Arrón! ¡Arrón! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Miren eso, amigos! ¿Alguien ha estado tirando envolturas de caramelo? ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Sigamos el raso! Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¿O cualquier cosita? Bueno, no pude ir tan lejos ¡Veamos desde el cielo! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Ahora! Miren, la maestra Bykley ¡Vroom, vroom! ¡A toda velocidad! ¿Ah? ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las colosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Se dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! Yo no veo nada Lo encontraremos más rápido si nos separamos Más vale que no se haya comido mis golosinas Excepto por los tornados de arándanos ¡Buea! ¡Puede quedárselos! Luke Tú y DJ vayan por ahí Scootio y yo le cortaremos el paso sin tente escapar ¡Espera! ¿Loopy y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? ¡Aww! Tranquilo, DJ Yo te protegeré ¡Igual que como el gran Sting! ¡Guau! ¡Tú también eres grande! ¡Aww! ¡Cáll 5! ¡Aww! ¡Gunelo, root! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quau! ¡Loop! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Lo alcanzamos! ¡Barum! El Grand Skir se mantendría calmado. ¡Y nosotros también! Vamos a quedarnos juntos esta vez y acercarnos lentamente. Todos sean lo más sigilosos que puedan. ¡Oh! Lo siento mucho. Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso. Mis detectores de sonido detectan ruidos. ¡No soy yo! Podría ser una motocicleta fantasma. ¡El ruido viene de allá! Esta vez lo tenemos. Apártense, chicos. El grandioso Grand Steel se encargará de esto. ¡Muéstrate, fantasma! ¡Hola, Ricky! ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. Perdón por asustarlo. Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. Está robando caramelos. ¿Robando caramelos? Eso requiere un oficial de policía como yo. Y yo soy un oficial de policía como yo. Ahora retroceda. Oficial de patrulla, buscaré un fantasma. Oficial Bunker, ahí está. Ese es el... Está muy lejos. ¡Ya! Ahora, ¿qué debemos hacer? El grandioso Grand Steel tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Barrón! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! Olvidé cuál era el número tres. La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barrón! ¡Oh! 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 ¿Está por allá? ¡Sigan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! ¡El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Ah! ¡Conozco ese sonido! ¡Señor Speedy! ¡Ese es el juguete de Toot! ¡Y ahí está la insignia del juguete de Buster! ¡Mmm! ¡No estoy seguro de que sea un fantasma! ¡Muy bien, niños! ¡Sálgan de ahí! ¡¿Tú chiqui没事?! ¡Ricky, nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! ¡Pensamos que eran una motocicleta fantasma! Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la moto fantasma y yo me encargaré a partir de aquí. ¿Buster? ¿Cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. ¡Sí! Ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. Ahora dame el... ¿Esos son tornados de arándano? Ah, sí, pero a nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías hacerme solo uno, por favor? ¡Puede quedárselos todos! ¿En serio? Demasiado deliciosos. Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, es un código verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Son tácticos! Gracias, oficial Bunker. ¡Feliz día de brujas! Muy bien, amigos. A la cuenta de tres. Uno. ¡Caramelos! ¡Puede! ¡Suscríbete!